¿Qué tal esa banda? Nosotros somos Andrógino, llevamos dos años tocando, somos una banda de música alternativa. Va a haber puro desmadre en la Friki Plaza el 15 de febrero, los invitamos, no falten. Bueno, se va a poner muy chingón y pues un saludo a José que es un integrante de la banda que no vino. Y pues ahí los esperamos, tocamos música alternativa, original y cover, ahí los esperamos.